Larry Hernández compartió un momento adorable con su pequeña Dalsari, sacándola a pasear muy temprano por los alrededores de su calle tal y como lo hacía con la bebechi cuando tenía su misma edad. En las historias compartidas por el cantante, se puede ver a la bebe muy tranquilita en su carriola, contenta y curiosa por ir observando en su caminata matutina. Larry se sorprendió al ver que a la pequeña Dalsari ya se le asoman unos dientitos que vienen en camino y no dudó en compartirlo rápidamente con Kenia, quien emocionada intentaba ver pero la bebe jamás se dejó. La pequeña bebechi también se unió a esta transmisión y si quieres ver todo lo que sucedió quédate viendo este video hasta el final y déjame saber en los comentarios tú qué opinas. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos, comenzamos. Buenos días mi amor. Se está estirando. Ya va a cumplir un año pleno la niña. hermosa. Es una hermosa tú. Bien. Paseo. Vamos a pasearnos. Muchachos, vamos a pasearnos. Vamos a llevar al Dalsari. A ver si vemos los caballos ahora. Vamos Dalsari. Feliz jueves para todos. Les mando un abrazo. A mí también se me pegaron las cobijas. La neta después de mis células madre he descansado. Bien, perro. Vamos a ver. Ahí están los caballos, ¿dónde están los caballos? Todo el frío para nosotros, Dalsari Para que le te pegue el sol, está muy rosita, Dalsari Está muy rosita Tiene que pegar el sol, mi amor Bueno, ya nos metimos, Dalsari y yo Aquí estamos Les comparto aquí, echamos semilla Porque en tiempo de frío el zacate, pues el helado le afecta Entonces ponemos semilla para un zacate que se da en tiempo de frío Y pusimos una tierra por arriba para que los pájaros no se coman la semilla A ver cómo están en los... En las dos semanas creo que se va a ver bonito aquí Aquí andamos Dalsari Dalsari hermosa Dalsari hermosa Dalsari hermosa Dalsari hermosa Dalsari hermoso Dalsari hermosa la boca para verte el dientito abre la boca mi amor abre la boca ay no le han puesto aretes a mi bebé no le han puesto aretes a mi bebé cómo va a llorar cómo va a llorar ay 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 a ver a ver el dientito de abajo ahí viene mamá voy a pasar los carros ay le viene el dientito mi bebé ya le vienen unos nietos dalsari i love you brava tortillita para todo esto hay tortillitos y jueves viejo de maíz de harina de maseca maíz negro manía de anaranjado maíz verde que ahora las tortillas en de todos los sabores y por la vida de la casa dalsari mira quién llegó ahí mira quién llegó a ir alzari mira nomás mira dalsari quién va entrando ahí dalsari dalsari sí de los 2 jay 71 qué tenía 20 hablan miras a ver por ella ven ven para acá amor te soñé muy bien perro te digo no te puse por aquí y creo que me lo cumples dime cómo me soñaste pues para empezar yo te digo mira mira para empezar mira ya le viste el diente que le viene ay no ay no si mirave a ver a ver mira mira a ver dile de abrir la boca papá papá es abajo aquí en este lado mira mira ahí viene la blanquea ya papá Litsi quédate ahí para que no se llores la la data hay voy por ahí mira mireselo mireselo voy por ahí no está dormida hola bebe chin venia dormida? si venia dormida otra vez vente 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 mi amor ya le viste el diente no se lo puedes ver no se lo puedo ver es que ya se lo vi porque le empecé a decir que era papá y como que quiso decir pero no se animó a abrir la boca y le vi blanco al plebe ya tiene un año por eso trae el diario otra vez verdad? por eso? por eso? huele a huevo la bebe ahhh vamos vente vente tráetela para acá vamos todos todos tenemos sueños ya estaba cambiadito yo plebe digo que ya estaba cambiadito miren como si ven a ver y esta naranja? que para que quiere la meldana? para que le quiere? para el chanara tu la puedes agarrar amor? tu la puedes agarrar que te lo paga? eh? te lo paga? eh? para todo que ocupara gente esta? que quiere la meldana para que le agarrara la chamara? no de quien te naranja? ni a? eh? me la das? eh? no te la pelo? que? te la pelot? si ven ¿Qué le va a decir a tía Melda? ¿Cuándo agarró esta naranja la bebé, chamo? Allá en el segundo pará, me dieron naranjitas. Se comió tres y se trajo una. ¿Por no me la quiere dar? Sí, que le gustó. Y con el baby hay muchas de estas. Dejamos sin cuties, se llaman cuties. Mami, te van a comprar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oye, amor, no pude prender la... A ver, se chingó la naranja. Calla. La de la negra. Está difícil. Mire que estaba quebrada. La hija de la chaufer de la chaufer realiza en horror que el heir de la familia más famosa, que ya estaba infatuada con ella, está ahora se levantando a ella. No solo... ¿Qué hice? Dije, a lo mejor no. No, no, no lo logré. Fui, vine dos veces y no. No me quise rendir porque... Esa es la llave, yo me traje una llave. Después dije, qué raro, dije, es la llave. Y después le dije a la menla, no, le dije no. Mami, cuando te quites un saco, lo puedes poner ahí, no lo puse yo. No. No ocupas a mami, ahí. Para mañana, ¿ok? Ya. No te enojes, ya te digo por tu bien, porque te veas independiente. Mira, ¿quién te peló naranjas? Papi. ¿Qué? ¿Te hago otra, señor? Sí, amo. Vámonos. Una, dos, tres. Cuidado, vamos a quitarse ahí para que no chocen. Una, dos, tres. Ahí voy. Cuidado que te da. Con la cabellona, mocha. Mira, mira, mira. Se quiere parar. Mira. No, pero da vuelta. A ver, a ver. Ya te llevé, ya te llevé. Ya te llevé. Mira, la tuve. Bueno, aquí tengo mi café. Puse a calentar leche en el horno de microondas. 30 segundos. Por eso ya se ve como, como leche. Blanco. Y vamos a usar una cucharadita de este café de mi compa Juan Valdés. Es un café colombiano. Que si tienen algún amigo en Colombia, cuando puedan ordenarlo. No sé quién los vende. Yo los encargo allá. Es muy común allá en Colombia. Juan Valdés. Está pasado adelante. ¿Qué prefieren? ¿Starbucks? ¿O Kiss Me Cream? Leo, lo Leo, lo Leo, lo Leo. Cuidado con la bebé chía. Hay bandas de esta verga. Vamos a definir una banda con un estéreo. Yo vengo con el mitote hasta la flea. ¿Qué para ver si había? Digo, estamos hecho una rueda con el vecino. ¿Cómo juega la América? ¿Contra? ¿Contra Cholo? ¿Sí? ¿Es un estéreo? Es que los vecinos tienen banda hoy. ¿O son los bocines? Son los bocines, verga. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red